...es una mujer que viene siendo hostigada por su expareja. Esta persona ha sido varias veces declarado... ...se le han declarado prohibiciones de acercamiento en contra de esta mujer y las ha violado constitucionalmente. Es decir, en este caso fue aprehendido cuando ella estaba yendo a la comisaría de la mujer, mejor dicho, ya estaba en la comisaría de la mujer haciendo la denuncia. Entonces, él se acercó a la comisaría de la mujer mientras ella estaba ahí. Y bueno, en ese momento fue aprehendido en flagrancia. Esto es, el personal policial lo redujo inmediatamente y quedó detenido. En ese momento el juez dispuso en la apertura de investigación donde se le imputara la amenaza con arma de fuego, que era lo que la señora iba a denunciar, y los dos hechos de desobediencia dispuso la prisión preventiva por un lapso de 30 días, pero morigerada en prisión domiciliaria por la emergencia carcelaria. ¿Vive con la persona? ¿Cómo sería esto? No, no vivían juntos, ya eran expareja y la señora estaba siendo hostigada, incluso ha hecho denuncias que se encuentran investigándose porque se le incendió la vivienda, ha quedado desamparada en un estado de vulnerabilidad total con su hijo de 4 años de edad, y ahora está resguardo en un hogar. Obviamente con terapia en el contexto de género, contra la violencia de género, afrontando esto a través de salud mental, que han estado muy presentes, y también organismos municipales que se han abocado y abordado la situación en carácter inmediato. Se continúa con la investigación, obviamente, dentro de las restricciones que tenemos, porque se nos complica para realizar entrevistas, psicodiagnósticos, entre otras cuestiones, pero bueno, hemos avanzado y en 30 días yo calculo que va a estar finalizada la investigación para poder formular cargos contra esta persona, al menos por este hecho en principio. Habría otros hechos que no se ha hecho la apertura de investigación, que tienen que ver con el incendio de la vivienda de la señora y otras cuestiones.